¿Qué está haciendo, llave? Ya le dije que ustedes no tienen nada en contra mío. Si quería hablar, hable con Saúl Bueno, con mi abogado, ¿sí lo conoces, sí o no? Va, hable con él. ¿Qué está haciendo, llave? A ver. ¿Por qué sabía mi teléfono ni el nombre de mi mujer? ¿Usted para quién trabaje? ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?